Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Buenos días, buenas tardes y buenas noches Porque ya sabemos que aquí cada uno por internet Escucha esto cuando le da la gana Y de hecho siempre empezamos de esta manera Y hoy empezamos con un tema que creemos que es muy interesante Y es el medio ambiente, la lucha para proteger ese medio ambiente Y nos hemos traído a dos verdaderas personalidades dentro de este campo Dentro del medio ambiente Personas que saben de lo que van a hablar Y nos lo van a demostrar y los vais a disfrutar Pero antes de presentarlos a ellos Bueno, voy a presentar a mi partener en este Onda Barricada Especial del medio ambiente A mi amiga Leo Muy buenas, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Pues muy bien Aquí con las compañeras y la compañera Que la verdad que creo que va a ser muy productivo el programa Pues muy buenas Por un lado tenemos a Maite Preséntate tú misma Maite, ¿de qué colectivo vienes? Bueno, pues yo soy activista medioambiental Actualmente estoy en un colectivo que se llama El Brote Extinction Rebellion Que es de un movimiento de extinción rebelión Que es un movimiento climático Que lucha por la justicia climática y social Que nació hace poquito Y que en muy poco tiempo se extendió a prácticamente todo el mundo Entonces, bueno, aquí en Cádiz Que es de donde yo vengo Pues nos llamamos El Brote Extinction Rebellion Pues mira qué bien Presentada queda nuestra amiga Maite Y ahora presentamos a Carlos Un compañero de aquí, de Huelva Que, bueno, en esta serranía onubense Mucho tiene que ver con el medio ambiente Porque está en colectivo Igual que hace Maite Te dejamos que te presente Eres Carlos, eres de Huelva ¿Y en qué colectivo estás militando? Bueno, pues en un batiburrillo bueno de colectivo Estoy trabajando con Pies en la Tierra Los Pies en la Tierra es una asociación de aquí de la sierra Muy diversa Que, bueno, en sus estatutos lleva muchos temas No solamente medioambientales Sino de conservación de patrimonio De, bueno, es muy amplio Pero como nos vamos a centrar en el tema de medioambiental Bueno, esa es una de las banderas Que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en ellas También he estado en la plataforma serrana Descubriendo al TTP Que, bueno, también tiene mucho lo que es la legislación Que pretenden imponer a las multinacionales A través de los tratados de libre comercio Con el medioambiente Bueno, pues también ahí hemos estado trabajando mucho Y, bueno, en muchas otras más Simbiótica Que es uno que se dedica A otros temas A microcréditos Y cosas a gente que lo necesita Y en otros muchos que no recuerdo Pero, bueno, bastante Tú, María, yo creo que Todas las personas que nos estamos trayendo aquí invitadas Tenéis una cuestión común Y es que hablamos de polimilitancia O sea, sois militantes realmente activos y activas En luchas sociales, medioambientales En luchas de todo tipo Pero para no perder demasiado tiempo En más presentaciones Ya no hemos presentado suficientemente Vamos a hablar de medioambiente Y hay una pregunta muy simple Que te vamos a hacer, Carlos Que creo que es simple Y va al grano Y es ¿Qué crees tú que podemos hacer Para luchar contra el medioambiente? Bueno, pues Para esa pregunta Es una pregunta que requiere Una respuesta muy amplia Pero realmente tampoco es tan complicada Yo recuerdo Y además voy a poner la respuesta De una respuesta que nos dio Un viejo anarquista Que se llama Lucio Uturbia Igual tú lo recuerdas Porque creo que estuviste En esa mesa redonda Que vino Lucio a Huelva A la universidad Que lo trajimos Y bueno, este Este es un personaje Ya bastante mayor Andará por los ochenta y tantos años Y recuerdo que Que un tal Diego de Bea Que era otro anarquista viejo También de la quinta suya Le decía Ya muy que más Uno le decía Diego ¿Qué podemos hacer Para cambiar sistemas? Porque como están Ahora mismo Las multinacionales El poder Que está tomando esto La lucha en la calle Cada vez está más difícil Está más complicada No se le ve Un final a esto Y Diego Y Lucio le dijo dos cosas Y yo estoy completamente de acuerdo La primera que le dijo es Para ser pesimista Diego mejor te quedas en casa Esa fue una Y me pareció muy acertada Porque Para lanzar mensajes pesimistas Mejor nos estamos callados Y luego La respuesta de ¿Qué haces? Fue una respuesta tan simple Pero a la vez tan amplia Que a mí se me quedó grabada Y desde entonces Yo Valoré mucho Las pequeñas cosas que hacía Él decía que Para luchar contra el sistema Global Que en este caso Lo podemos ampliar A A Cómo podemos luchar Contra el cambio climático O cómo podemos luchar Por el medio ambiente La respuesta suya Fue muy sencilla Está todo por hacer Cualquier cosa que hagamos Por pequeña Que nos parezca Que es importante Y si en nuestras manos Para hacerla Hay que hacerla Entonces Creo que la respuesta Va por ahí Hay 50.000 campos En los que podemos actuar Para evitar cambios climáticos 50.000 cosas Que podemos hacer Por luchar Por el medio ambiente Y es cuestión únicamente De analizar Qué es lo que en mi mano Está hacer en este momento Y Y ponerte manos a la obra Y hacerlo por pequeño Que nos parezca Que somos capaces De De buscar sinergia Con otra gente De trabajar En colectivo En común Mejor Pero también desde casa Nosotros mismos Podemos hacer 50.000 cosas Y todas ellas son positivas Y todas ellas cuentan Muy bien Pues Interesante Naiti Pues a mí me gustaría saber Bueno Creo que nos gustaría saber A Casita Mundo ¿Qué le caracteriza A los nuevos Movimientos climáticos Que están apareciendo De forma recientemente? ¿Qué es lo que le caracteriza? Sí Pues Bueno Ante todo Muchas gracias Por la invitación Y Y vamos Encantada de estar aquí Compartiendo Esta discusión Con vosotros Y este debate Y bueno Yo siempre digo Que cuando hablo De estos temas Hablo por mí Porque En mi movimiento Pues Hay mucha pluralidad Como debe ser En un movimiento Efectivamente En un movimiento Tan amplio Como Extinction Rebellion Y bueno Yo solamente Doy mi humilde opinión Y soy una de las voces ¿No? En ese sentido Y refiriéndome A la pregunta Que me has hecho Pues Yo creo que Que los movimientos Que están surgiendo Vienen a consolidar Un poco En el imaginario colectivo Que el problema Del cambio climático Efectivamente Era un problema real Porque todavía Había una corriente De pensamiento negacionista Que tenía mucha influencia Pero Ya eso se estaba cambiando Se veía un poco En el aire Y estos movimientos Vienen a consolidar Esa Esa nueva visión De que efectivamente Es un problema real Y que es un problema Además Que tiene causas humanas Es decir Que nosotros Lo estamos provocando ¿Vale? Eso por una parte Yo creo que ha sido De los más importantes Que han aportado Estos movimientos Luego también Su visión De que A través de la acción Coordinada Y colectiva Es como se consiguen Cambios reales Viene a romper un poco Con esa mentalidad Individualista Esa mentalidad De que Solo tú Haciendo algo En tu ámbito privado O sea Lo poco que tú puedas Reciclar en tu basura Cogiendo un poquito Menos el coche O sea Son cosas Que son útiles Y que es importante Pero no es suficiente Nos hacen falta Cambios mucho más profundos Y cambios estructurales ¿Vale? Y otra de las cosas Que han aportado Precisamente Es poner en el foco A esas responsabilidades Estructurales Esos grandes contaminadores Esos grandes multinacionales Que son las que Emiten Pues Un porcentaje Inmenso De todos Los casos De efectos Invernaderos A nivel global Entonces Yo creo que Vienen a cambiar Un poco Esa perspectiva Y bueno Así También rompen Algunos mantras ¿No? Que había Constituido En la sociedad Como el hecho De bueno En cuanto al cambio Climático Estamos todos En el mismo barco Eso Es una cosa Que se repetía Como un mantra Pero es un mantra Bastante neoliberal Bastante capitalista ¿No? De mentalidad muy capitalista En realidad no es así Vemos Que hay una desigualdad enorme Que no todos sufren De la misma manera Las desigualdades O sea Cuando hay Una crisis O En este caso Cuando vienen Problemas reales Como son los problemas A través del cambio climático ¿Vale? La sequía La deforestación La hambruna O sea Efectivamente No vamos todos En el mismo barco Pues porque Simplemente Vivimos en un sistema Donde se prioriza A los que más tienen ¿Vale? Entonces Si llegamos a circunstancias Extremas Como ya estamos llegando Porque hay que dejar claro Que ya estamos sufriendo Esas consecuencias Pues hay unos Que Tienen más facilidad Para que se salven Que otros Que la mayoría De hecho Entonces Bueno Viene un poco A ponerse sobre la mesa Y También el tema De la corresponsabilidad ¿No? Porque por ejemplo En Extinction Rebellion Trabajamos mucho El tema De la participación ciudadana Y Es que Lo cierto Es que no todos Somos igualmente responsables Porque no a todos Nos han preguntado ¿Qué modelo productivo queremos? ¿Qué modelo de consumo? ¿Qué modelo alimenticio? ¿Qué modelo ni siquiera democrático? Vamos a decirlo a las claras ¿No? O sea Es que hay una serie De lobbies empresariales De multinacionales Que han decidido Todo eso Y nadie nos ha preguntado A la mayoría de la población ¿Vale? Entonces Evidentemente A la hora de repartir responsabilidades No se puede equiparar A la responsabilidad Que tiene Una multinacional A El resto de los ciudadanos Que no nos han dado Ni votos ni votos La mayoría de las cosas importantes ¿Vale? Así que bueno Pues yo creo que son Temas interesantes Que se han puesto sobre la mesa La verdad que está bastante bien Que aunamos fuerza En contra de De todo este sistema capitalista Que es el que nos está llevando A gastar más Y a consumir De forma desmesurada Pues Tengo otra pregunta Pero esta vez para Carlos ¿Crees que el decrecimiento Es necesario O hay otra alternativa? Vale El decrecimiento No es que sea necesario Es que no hay más remedio Que plantearse el decrecimiento Y caminar hacia él Pero Por la vía rápida Yo creo que hay que sacarlo A la mesa Y tiene Tiene que Desde Tantos sindicatos Como gobiernos Hay que Hay que ir haciendo Acciones Que vayan encaminando Por una vía rápida Hacia el decrecimiento Porque Estamos en una cuenta atrás En la que Antes empecemos A llevar acciones Realmente importantes En un sentido Del decrecimiento Antes Comenzaremos A encontrar Una situación Mejor Respecto al futuro Del planeta Y del medio ambiente No es una opción De crecer No es una opción Nos lo vamos a encontrar Sí o sí Lo que pasa es que En el modelo De crecimiento Que nos podemos encontrar En función De cómo nosotros Seamos capaces De De plantear Nuestras reivindicaciones De que éstas sean oídas Y nos van a plantear Un modelo u otro En función de la lucha Que tengamos en las calles Y en función De la fuerza Que plantemos en la mesa Puede un decrecimiento Que sea de corte Ecofascista Es decir Los pocos recursos Que quedan Se han acaparado Por unos pocos Y la mayoría De las personas No tengan acceso A los recursos Que ese es el modelo Que el capitalismo Tratará de imponer Y después Hay un modelo Que es más ecosocial Que es Todas las personas Vamos a Vamos a consumir Menos Va a haber un reparto Vamos a tratar De que haya un reparto Que sea No solamente equitativo Sino un reparto Que tenga en cuenta Las posibilidades Que tiene este planeta De mantener la vida No mantener solamente A las personas Sino de mantener Unos ecosistemas sanos Y demás Creo que También la respuesta Capitalista De que bueno No os preocupéis Porque ya inventaremos Algo Que sea capaz De solucionar problemas Como el agujero De zono El calentamiento Lo da Hasta el momento No han encontrado Nada Ni creo que tampoco Haya Ninguna opción Para renovar Los recursos Que estamos gastando Muy por encima De lo que el planeta Puede regenerar Entonces Sinceramente No veo otra opción Más allá Que el de crecimiento Y además Creo que Que debe de Implantarse medidas De crecentistas De manera Urgente De acuerdo Una pregunta Para que Para que le quede claro A todos los que nos escuchan Porque claro Hay gente que podemos Más o menos intuir Saber un poquito De qué consiste El decrecimiento Pero todo el mundo Yo me acuerdo La primera vez Que escuché esa palabra Decía ¿De crecimiento qué es? Si a mí todo el mundo Me está diciendo Que ya veis la economía Si estamos creciendo Y creciendo Y creciendo Que yo siempre he pensado Digo hasta dónde vamos a llegar Cierro y mucho más arriba Como Como Bud Lightyear Que también nos lo vendieron Como otro mito Pues Cuando hablamos Carlos De decrecimiento Exactamente A qué nos estamos refiriendo Vale Pues Decrecimiento Decrecimiento Es Justamente Lo contrario Al Al crecimiento Es decir Tú Estás planteando Crecer Crecer Que la economía crezca Y que la economía Tiene un crecimiento Del 4% Y si el año que viene Lo tenemos del 5% Vamos mejor Decrecimiento Es plantear Plantear una serie De objetivos De crecimiento No cero Sino negativo Es decir No podemos seguir Consumiendo Al ritmo actual Que estamos consumiendo Los recursos del planeta Con lo cual Si no lo podemos hacer Al ritmo actual Ya Hay que buscar Hacerlo A un ritmo Que sea mucho menor Al tener un ritmo Mucho menor De consumo De los recursos Del planeta Implica Que evidentemente No vamos a Hacer un consumo De las energías Fósiles No renovables Como se está haciendo Hasta ahora Habrá que buscar Otros sistemas Alimentarios Que impliquen Menos consumo De recursos Tanto energéticos Como de De insumos Cambiar el tipo De insumos Que estamos haciendo Que está perjudicando Mucho al planeta Y que además Necesita muchos Recursos Energéticos Tanto en transporte De los propios Insumos Como el transporte De los productos Entonces hay que buscar Una economía Mucho más local Mucho más cercana Mucho más de las personas Y de las comunidades Y dejarse De esta locura De consumo global En el que yo compro Un kilo de ajo Que se está produciendo En Almería Pero en vez de comprarlo En Almería Me lo están trayendo De China En un barco Que está contaminando Y echando Un montón De CO2 A la atmósfera Cuando realmente Tenemos productos De cercanía Y demás En fin En definitiva El decrecimiento Es un replanteamiento De la economía De manera que sea Justa Para las personas Y que permita La mejora Y la renovación De los recursos Del planeta Tanto en materias primas Como que sea capaz De mejorar La biodiversidad Y bueno Por supuesto Al mejorar La biodiversidad Y al mejorar Los recursos Del planeta Y minimizar La contaminación Pues esto va A redundar En En El futuro De la sociedad Y De la humanidad Pues Yo creo Que ha quedado Que ha quedado Claro Lo que es el decrecimiento Por fin Uno se da cuenta Que no estaba equivocado Yo pensaba Que iba por ahí O sea Genial Y Pero claro Nos queda una cosa Y es que claro Después de esto ¿Cómo Hacemos? Porque claro Lo han tirado Por una senda Ustedes tienen que tirar Por el crecimiento Y además Nos lo meten en menos Nos lo dicen en todos sitios Y ahora tenemos que cambiar El rumbo Tenemos que decir Vamos a dar la vuelta Y vamos a tirar Para otro sitio Y ahora bueno Como tenemos a Maite Una persona Que anda En esos cambios En esos nuevos movimientos Que plantean cosas ¿Qué cosas nos planteáis Maite Para cambiar el rumbo Por el que estamos transitando? ¿Cómo cambiamos el rumbo? Bueno pues Yo plantearía Algunas cuestiones Para empezar Hace falta entender Que necesitamos Un nuevo paradigma Civilizatorio Al completo Y Para ello Ya hay Bastantes Expertos Científicos Climáticos Expertos económicos Que han planteado Una serie de medidas Que van precisamente En la dirección Contraria Al modelo Capitalista Y neoliberal Que tenemos ahora mismo Por poner Algunos ejemplos ¿No? El tema del blindaje De los servicios públicos Pero no solamente De los servicios Que hoy consideramos públicos Sino ampliar ese margen Hacia los servicios Que consideremos Esenciales Que también Debería estar blindados Y no Para abiertos A la especulación Un cambio Un cambio de modelo Productivo Pero no solamente En abstracto Sino Decidir lo que se produce La cantidad Y que esa cantidad Vaya en función A las necesidades reales Por lo tanto Hay que hacer Una evaluación De esas necesidades reales Eso implicaría ya Un decrecimiento El hecho de que se produzca En función a las necesidades Y no en función A lo que dicten Los mercados En cada momento ¿Vale? Y luego Evidentemente Esa producción Y ese cambio de modelo Deberíamos plantearnos Que debe ser A nivel global ¿Vale? No solamente En un territorio concreto Ni en un país concreto Y que ese control Estuviera siempre Bajo control social Lo máximo posible Lo más amplio posible El control De los propios productores De la propia sociedad Que es la que Luego va A consumir esos productos En función A sus necesidades ¿Vale? Eso sería Un cambio de paradigma Luego Necesitamos Culturalmente también ¿Eh? Otra forma de relacionarlo Con el planeta Y con los seres vivos Que lo habitan ¿Vale? Con el resto De seres vivos No podemos seguir Con esa mentalidad Antropocéntrica De que todo lo que hay En el planeta Y todos los seres vivos Del planeta Están al servicio De nuestras necesidades Inmediatas Necesidades que muchas veces Son necesidades Ficticias O sea Que ni siquiera Son necesidades reales ¿Vale? Eso también Hay que cambiarlo Hay que replanteárselo Luego a nivel Laboral Por ejemplo Se han planteado El tema del reparto Del tiempo de trabajo También Un reparto equitativo Del tiempo de trabajo Más que necesario A nivel económico Por ejemplo Medidas como El impago De la deuda O la redistribución Fiscal O sea Medidas fiscales Para redistribuir La riqueza Y que sean Los que más tienen Los que más paguen Bueno pues Ese tipo de medidas Que evidentemente Sabemos que van En contra Del modelo capitalista Que tenemos Pero bueno Es que Si creemos Que es justo Pues hay que Pelearlo Evidentemente Yo lo que diría A la gente Que siempre que escucha Este tipo de medidas Piensa que son utópicas Yo lo que le diría Realmente Es que se plantee Si no es utópico Insistir En un sistema Que ya sabemos Que no funciona Y que lo ha demostrado En múltiples ocasiones Y lo sigue demostrando Es decir Que deja A la mayor parte De la población atrás Que choca Constantemente Con los límites físicos Con los límites humanos Con todo Las lógicas Posibles Y que Es que Hemos evidenciado Ya que no funciona De muchas maneras Entonces Eso sí que me parece Un poco Irreal ¿No? El pretender seguir Exactamente igual Cuando sabemos Que nos va a llevar A la extinción En última medida Pero a cosas Que ya estamos sufriendo ¿No? Y luego ¿Qué le diría también A la gente? Ya que Me habéis dejado Este espacio Un poco Para hablar sobre Cómo cambiar el rumbo Pues también le diría A la gente Que para que este tipo De medidas O similares Se lleven a la práctica Pues la gente Tiene que Tiene que organizarse Tiene que formarse Tiene que aprender A revelarse Pero no de una manera Individualista Sino en común ¿Vale? Y que necesitamos De toda la inteligencia Posible Pues para cambiar Esto al final Muy bien La verdad que Ojalá Que deseamos Mucha La que Podamos remar Hacia ahí Maite Y tú ahora mismo ¿Qué lucha Es la que tienes Más directa? ¿Estáis entrando En alguna lucha Concreta De De medio ambiente O De que La empresa Está intentando Pues que Tengan su Método de reciclaje No sé No sé Lo que se me ocurre ¿Tenías alguna lucha Concreta ahora mismo? Bueno En Extincho Rebelio Tenemos tres demandas Que son tres demandas Más generales Y la última Acción Fue orientada A esa tercera demanda Que tenemos Que era La de las asambleas Ciudadanas O sea Una propuesta De profundización Democrática Y de que Las medidas Que se tome Con respecto A las cuestiones Medioambientales Y climáticas Pues se han supervisado Por esa asamblea Ciudadana Y por Más población ¿No? Por la mayoría De la población Entonces Las últimas acciones Han ir orientada A eso Que fue La de los zapatos No sé Si la habréis visto Por ahí Una acción Donde pusimos Zapatos En muchas ciudades Representando Bueno Una acción segura Y representábamos Pues toda esa gente Que queremos Que participe Al final En los procesos De toma de decisión A nivel colectivo Y bueno Sí Hay luchas Hay compañeros Que están inmensos En luchas Particulares Con actores Contaminantes Y tal En contra De Todo eso Y poco a poco Vamos intentando Ampliar nuestro marco ¿No? De actuación Claro Porque las luchas Al final Claro Se hablan de cosas Muy amplias Muy amplias Pero después Hay cositas Más concretas Y que van Referidas mucho A los territorios Porque aquí Bueno Que hablemos De la sierra De Guadarrama Desde Huelva Yo soy de Huelva Que hablemos De la sierra De Guadarrama Es complicado Podemos decir Que hay que respetar La sierra Pero aquí en Huelva Si podemos hablar Por ejemplo De cosas Y creo que Carlos Nos puede hablar De eso perfectamente Porque además Una lucha Este día Este sábado Día 6 de junio Se estuvo luchando Aquí en Huelva Se hizo una acción Para hablar Sobre el vertedero De Nerva Que es algo Que nos preocupa mucho Porque además Hay una plataforma Que está ahí Intentando que No se amplíe Y tal ¿Qué nos puedes contar De esa lucha? Porque creo que es muy interesante Esa lucha Que se está llevando ahí Carlos Bueno Si se está trabajando Bastante Para el tema De cerrar el vertedero Te apunto Que fue el día 5 Viernes día 5 Cuando se hizo La acción Pues Bueno Pues ahí hay Una Una multitud De colectivos Tanto de La provincia De Huelva Como de la comarca Minera Como asociaciones También de De Nerva Que bueno Están viendo Que después De 20 y tantos años De la apertura Del vertedero De residuos Tóxicos De Nerva Que se supone Que ya Había pasado Los plazos De cierre Y no solamente No pasaron Los plazos De cierre Sino como siempre Nos mienten Los políticos Siempre nos mienten Nos dicen Vamos a colocar Este vertedero De residuos Tóxicos Con una duración De 10 años Dentro de 10 años Lo vamos a quitar Bueno pues Ha habido Varias prórrogas Con lo cual El vertedero Continúa abierto Y no solamente Continúa abierto Sino que ahora Han presentado Además en pleno Estado de alarma Cuando estábamos Todos encerrados En nuestra casa Pues plantearon Una ampliación Del vertedero De residuos Tóxicos No solamente Una ampliación En el territorio Es decir En las instalaciones En superficie ¿No? En superficie En número De residuos Tóxicos Acumulables Y además Plantea también Montar Una incineradora De residuos Tóxicos Y todo esto Que estoy hablando Claro Igual planteas Un vertedero De residuos Tóxicos Y dices Bueno Un vertedero De residuos Tóxicos En algún lado Tiene que estar Y bueno Podremos estar Más o menos De acuerdo Pero Concretamente El vertedero De residuos Tóxicos De Nerva Está ubicado A escasos 700 metros Del núcleo Urbano De la población Es decir Es un disparate Absoluto Después está Rodeado Completamente De zonas Protegidas Está al lado Del río Tinto Que va a ser Declarado Patrimonio Por la Unesco Y bueno Y está Comprometiendo No solamente El futuro Desarrollo De Nerva Que está Teniendo Un futuro Que va a estar Vinculado Únicamente Al vertedero Un vertedero Que realmente También vendieron Como que iba a dar Un montón De puestos de trabajo Y realmente Allí no hay puestos De trabajo Ninguno Son de pésima calidad Y además Con un índice De enfermedad Y de mortalidad Muy superior A otros Porque están Constantemente En contacto Con este tipo De residuos Tóxicos Y peligrosos Y a ellos Les está afectando A las propias Personas Que están trabajando Allí Luego También nos planteaban Te estoy hablando Hace 20 años Cuando fue Que hubo Más de 2.000 Manifestaciones Dentro de Nerva Fue un Vamos No recuerdo Yo una historia Con tantísimas Manifestaciones Y fue expuesto A machaca martillo La administración Se empeñó Montones de antidisturbios Montones de cargas policiales Total que ya después De conseguir Y dividir a la sociedad De Nerva Que fue lo que Consiguieron Y dejar Aplastar Esa llama Que era Existía En todo el pueblo De lucha Por el medio ambiente Y contra el vertedero Pues Bueno Resulta Que Un vertedero Que iba a ser Únicamente Para recoger Residuos tóxicos Y peligrosos De Andalucía Pues resulta Que viene recogiendo Residuos Peligrosos De toda la comunidad Europea O sea En realidad Han habido Residuos que vienen Desde Italia Desde Portugal Desde Francia Y bueno Que recorren Todas nuestras Carreteras Y en En el plantamiento De lo que Estábamos hablando Antes Del consumo Energético ¿Cómo puede ser Rentable Ecológicamente Hablando Traer un trailer Cargado De residuos Desde Italia Hasta la contaminación Ya de por sí Que trae esos residuos Sino la contaminación Añadida Que tiene el transporte De todos estos residuos En fin Nosotros Estamos exigiendo Desde esta plataforma Que hemos creado Pues El cierre ya del vertedero Porque ya consideramos Que está bien Que hay que buscar Otro tipo de desarrollo Para la cuenca minera Y para Huelva Que no solamente Se base en la contaminación Y en A coger basura De hecho En Huelva Tenemos un problema Muy grande Con las balsas De fosfoyesos Ahí a la Desembocadura Del río Tinto Y de lo 10 Tenemos muchos problemas De contaminación Fluvial en los ríos Y bueno Esa es una De tantas batallas Que llevamos Me preguntabas Concretamente por esa Y esa es la que Llevamos ahora mismo En Nerva También estamos trabajando Desde el colectivo De los pies en la tierra Muchos Denunciando el uso De herbicidas Como el glifosato Dentro del parque natural Que bueno Supongo que conoceréis Algo del glifosato Que es la estrella De Monsanto Que ahora me parece Que la ha comprado La compañía Bayer Es un herbicida Que bueno Ya está declarado Cancerígeno Y sin embargo Se está vertiendo A través de De diputación Que por todas las Cunetas De las carreteras En toda La provincia De Huelva Me temo que En toda España Las distintas diputaciones Estarán utilizando Ese mismo sistema Porque les resulta Mucho más económico Que poner personas A lo mejor A limpiar las carreteras Utilizar otro tipo De productos Que sí que son Biodegradables Por ejemplo El vinagre Se puede utilizar Como herbicida Si fuera necesario Utilizarlo Y bueno Pues nada En un parque natural Como el parque natural Sierra de Hacena Y Picos de Aroche Que es una zona Protegida Pues bueno Están vertiendo Esta sustancia Que es peligrosa Para las personas Para el medio ambiente Para los seres acuáticos En nuestras cunetas En nuestras carreteras Que luego viene la lluvia Nos lo arrastra Nos lo pasa A nuestros ríos A nuestros pantanos A nuestros lagos Y ahí estamos dando Mucha caña También con el tema Del uso del glifosato Pero es muy difícil Y muy difícil Que las administraciones Se tomen en serio Estas luchas Entonces hay que seguir Haciendo presión Y no dejar No dejarlo De hacer Tenemos también Otros trabajos Que estamos haciendo Bueno Pues buscando Vías de consumo Responsables Cercanos A través de Organización De mercados locales De productores ecológicos De aquí de la zona Que también estamos Teniendo muchos problemas Con la administración Que siempre tienen Muchos miedos Y además parece Que desconocen Hasta su propia legislación Porque realmente Montar mercados De productores No exige Lo que ellos empiezan A decir No es que necesitáis Estadados de alta De autónomos Para montar No, no es necesario Nada de eso Y la ley Así lo establece En un artículo Un real decreto Me parece que es Del 2016 En el que dice Que nada de eso Es necesario Los propios productores Con que estén apuntados A una lista De productores Es suficiente Para que puedan Hacer venta directa De sus productos Sin embargo Los ayuntamientos Son reacios A organizar Todas estas cosas Porque tienen miedo Que si el SEPRONA Nos vaya a denunciar Por montar esto Lo otro En fin Estamos tratando De hacer una labor De concentración Importante No solamente En las personas Sino en las administraciones Locales En los ayuntamientos Para poder Conseguir Que se desarrolle Ese tipo de mercado Que se aumente La producción local De productos Y que sean asequibles Para las personas Tanto En cercanía Y en facilidad De adquirirlos Como en precio Estamos intentando De que El consumo De productos Ecológicos De aquí De las huertas De aquí Que sea cercano Y que sea Asequible Tenemos muchas Líneas de acción De las que estamos Trabajando desde Esta asociación Que yo estoy encantado Con ellos Con los pies en la tierra Y Bueno Son otras Muchas líneas Más de trabajo Las que llevamos Pero creo que Con estas Ya vamos Un poquito Como para Pon un ejemplo De cómo va Sí Tenemos un programa Más amplio Y bueno pues No puede ser Que en algún momento Podamos hacer algo Más amplio Respecto a lo que Nos estás comentando Bueno pues Nosotros como siempre Vamos a dejar Un minuto de reflexión Seguro que hay algo Que se ha quedado En el tintero Que queréis comentar O animar A algún tipo de acción Entonces Creo que empezamos Con nuestro compañero Diego Y seguimos Con Maite Y Carlos Y después ya finalizo yo ¿Vale? Vale Yo Voy a comentarlo Para que ellos Vayan pensando Cuál va a ser Mi minuto de gloria Final Entonces A ver Es fácil Yo creo que Aquí se ha quedado evidenciado Que por un lado Va la sociedad Y el futuro Y por otro lado Bueno va Aquellos restos del pasado Que quieren seguir tirando Con los que le vino bien Lo que le vino bien A ellos A sus fortunas No al planeta Y creo que Me ha gustado Que Carlos Ha mostrado Una visión Importante De hacer cosas Y de tirar mucho Ha contado una historia Que se produjo Hace 20 años Me ha contado las cargas Luego Que estaba ahí O sea que es una lucha Que viene de lejos Y me gusta Y nos está contando Cosas que vienen En las que se está metiendo Es decir Que aquí es una lucha Continua Maite es más jovencita Y veo Ese afán De cambiar cosas Y además me ha gustado Muchas de las cosas Que ha dicho Porque muestra Mucha sensatez ¿No? O sea que Y mucha tranquilidad A la hora de abordar Todos estos cambios Que necesitamos Y yo creo que Los dos han dicho Una cosa muy simple Hay que implicarse Hay que implicarse No espera que otros Hagan por ti Si no tú tienes que implicarte Y yo creo que Esa es la reflexión Que yo me quedo aquí Que es que hay que implicarse Y que no hay que Estar diciendo Hay que hacerlo Y yo en que ¿Qué me implico? Por eso Cada uno que piense En qué se va a implicar Después de escuchar esto Y que no hace falta Ni que lo diga Sino que lo haga Así que yo me quedo con eso Hagamos cosas Para cambiar Lo que no nos gusta Que es este mundo Que nos está quedando Que realmente Bueno Yo no quiero que se parezca A lo que se ve muchas veces En esas películas Del futuro Nos plantean un futuro Metido en Poco menos Que en una casa destrozada Y muriéndonos De enfermedades Toda esta historia Yo prefiero Pensar Que todavía estamos A tiempo Y que podemos cambiar Para que el mundo Sea mejor Y bueno Más medioambientalmente Sostenible Que no nos hacen falta Tantísimas cosas Así que esa es mi reflexión Y ahora Cualquiera de vos Maite Díganlo Coméntanos Pues nada Me ha gustado mucho Tu reflexión Por cierto Yo lo que diría Es que si El paradigma Civilizatorio Que necesitamos De justicia social Y justicia climática Y justicia a tantos niveles No lo soporta El sistema actual Que tenemos Pues habrá que cambiar El sistema Eso es lo justo Y me he quedado Buena reflexión La verdad Que es interesante Bueno Carlos Pues Cuéntanos Bueno Mi reflexión Iba un poquito En el sentido Del de Maite Y de la de Diego Pero bueno Yo lo que Lo que me planteo Es que si El sistema capitalista Hace mucho tiempo Desde una crisis Y tras otra crisis Que siempre decimos Bueno pues el sistema capitalista Parece que ya está dando a su fin Ahora parece también Que el coronavirus Esta situación También estamos diciendo Pues el sistema capitalista Parece que no funciona Y parece que no va El sistema capitalista No es que parece que no funciona El sistema capitalista Hace muchísimo tiempo Que se sabe que no funciona Entonces Él está intentando Perpetuarse Durar todo el tiempo Que pueda Pero Si este sistema No funciona Y además Es bueno para el planeta Que deje de funcionar Cuanto antes Cuanto antes Acabe el sistema capitalista Y bueno Y sus políticas neoliberales Serán mucho mejor Para la humanidad Para la sociedad En su conjunto Así que yo me alegraré mucho Que desaparezca Que se muera ya Cuanto antes Y que dé paso A un sistema nuevo Y que vaya en el sentido De lo que Maite aquí está expresando Un nuevo paradigma Y que sea Mucho mejor Para todas las personas Y para el planeta Muchas gracias Bueno pues Yo como siempre Me quedo con Un poquito de cada uno Y me quedo Con la frase De vamos a decrecer Pero vamos a decrecer Desaprendiendo Porque empezamos Gastando 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 El consumo de cercanía Es importante Que eso lo hacían ya Nuestras abuelas Que compraban Las lechugas A los hortelanos Del lago Y no se iban A un supermercado Lleno de plástico Con la huella de carbono Que eso supone Que venga desde Italia Unas naranjas Cuando las tenemos aquí Más cerca O yo por ejemplo Que sería Jaén Con el aceite de oliva Que no consumas Tu propio aceite de oliva De tu provincia Entonces pequeños gestos Que si podamos hacer Que sea un granito de arena Las grandes Las grandes huellas carbónicas Que dejan en el planeta O los grandes cambios Van a otro nivel Pero bueno Creo que se puede Porque de hecho El COVID nos ha enseñado algo Y es que podemos parar Podemos empezar A cuidar La madre tierra Podemos empezar ya A cuidar nuestro planeta Y ver como Crescen plantas Que no sabíamos Que existían Cerca de nuestro pueblo Y ver animales Que se acercan A la orilla de los ríos Y creo que se puede Se puede Todas juntas Y cuantas más seamos Pues mejor Entonces pues bueno Me quedo ahí Os doy las gracias A los tres Y bueno Nos vemos pronto Porque esto creo Que va a dar para mucho Bueno Pues buenos días Buenas tardes Buenas noches Eso es todo Hasta luego Muchas gracias por invitarnos Y así es la vida Y así es la vida ¡Gracias! ¡Gracias!